Hoy es 9 de octubre de 2014 y son las 12 con 19 minutos. Estamos en Villas Manatí Marina, a un costado de la bahía de Chetumal, el tastillero seco de Tatavien, Taller de Tecnologías Apropiadas. Después de casi un año de secado, los cascos laterales, este y este, han sido finalmente pintados ya con una primer mano de la pintura final. El casco principal ya tiene su mano primera del remedio secreto Bengoa y está esperando que se le haga la pintura. Ahora, el avance ha sido significativo, sobre todo en estos últimos dos meses. Aquí tenemos los travesaños, el 1 y el 2, que unen entre sí a los flotadores o cascos laterales y al casco principal. Estos flotadores son lo que le da unidad al trimarán. Van agarrados aquí, aquí en medio pero está tapado, y aquí atrás. Entonces, van los flotadores a un lado. Claro, estos flotadores están ahorita invertidos. Hay que ponerlos bien y van agarrados de estos asuntos de madera. Aquí vemos como todavía le falta.